Como tú quieras, dale. Vamos, en tres, o si una, un saludo al loco. Vamos, tres, dos, acción. ¡Hola! El mismo saludo. Y si hacemos un saludo diferente, dale, sí. ¡Un, dos, tres! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Me agarro a las paredes. De que va. De que va. ¡Ay, Jesús bendito! Víctor, ¿cómo te sientes? Jesús, María y José. Me siento bien, ¿sabes? Me siento bien. Yo llegué aquí a casa de Alex con una idea de un capítulo que íbamos a hacer. Y este más cabrón. Íbamos a ver los conventos de Ecuador. Sí, suele ser espiritual. Yo veo la luz, eh. Pero resulta que no. Que de un huevas me tenía cambiado todo el esquema. Está haciendo esto. Lavándome las manos. No, o sea, no. No, mentira, nunca me lavo las manos. Y bueno, estamos ahorita con una... Mira, estamos vestidos de plantitas. Estamos como de hojas, de plantas. Y estamos en este capítulo, pero tenemos que dar las gracias a toda la gente que nos sigue viendo. Que sigue compartiendo. Por favor, y si no lo estás haciendo, ¿qué te pasa? Compártelo. Ya Alex, en este momento, para que lo sepan, está oficialmente soltero. Porque por el capítulo de la ex lo mandaron a la verga. Cállate, estúpido. No, mentira. Pero gracias a toda la gente que lo comparte. Gracias a la gente que se conecta, que lo ve en vivo, ¿no? Oh, sí, sí. Oye, me encanta. Me encanta cuando lo ve en vivo porque interactúan con nosotros y es vacanciísimo que la gente sepa quién les responde. ¿Te das cuenta? ¿No te das cuenta? ¿Cómo escribe? Porque es la cuenta de qué va. ¿Cómo escribe? ¿Sabes dónde es Andrés? ¿Sabes dónde es Alex? Y saben dónde soy yo. Me puse a pelear con un seguidor. Perdón si te mandé a la verga. Es que se puso a decir cosas y me molestan, me provocan, me hincan. Calla, ve, calla. Ahora sí, Víctor, por favor. Pégate, ¿y te vas a olvidar de quién? Los auspiciantes. ¿Cuál es el primero? Villa Bonita. No voy a cantar, me declaré en huevo. No, ya cántala. A mí sí me gusta. Seguro. Pídemelo más románticamente. Cánta. Es Villa Bonita, mi dulce casita. Me siento en las nubes, ahí en la salita. Qué lindo, Villa Bonita. Ahí llega. Uy, a Nacho le sacaron la puta, ¿no? Yo ya hoy en día no sé nada. Si estamos al nivel de que Carolina finge una pelea con más ferríos, ya, o sea, Nacho también nos puede engañar. En este caso yo soy la presentadora y como jurado te doy la bienvenida a María Fernanda que ocupes tú pues. Tú puedes ser la presentadora, pero yo soy más cara que tú. Buenas tardes. Y el otro oficiante es Explorid. Explorid. Con ellos puedes viajar a todas partes del mundo sin restricción. No es que solo te vas aquí a Cuenca, a Quito, a Los Ángeles, a Hawái, a Los Ángeles, a Miami, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Puerto Rico. A todo lado que tú quieras, viaja siempre con Explorid. Vámonos pa' Puerto Rico. Hoy, el capítulo de hoy es un... Hoy, el capítulo de hoy. Ahí, Andrés, lo pones en blanco y negro. Hoy, el capítulo de hoy. Hoy, el capítulo de hoy es... Las peores contrataciones de nuestra TV. Soy un hombre de gustos simples. La gente lo pidió. Todos, seguramente... Hicimos una encuesta. La verdad que sí. Para esta segunda temporada, eso sí es joda. Hicimos una encuesta con toda la gente en Instagram y la gente como que nos mandaron un montón de ideas. De hecho, hasta ahora creo que todos los que hemos hecho fue... Y ya la gente, esta segunda temporada. Sí, el equipo creativo, el equipo de trabajo. Son ustedes, gente. Entonces, estamos hablando honestamente de televisión, ¿no? Ajá. Lo que es, son las peores contrataciones de nuestra TV. De acuerdo a nuestro punto de vista, no se resientan. También de acuerdo a mucha gente. Mucha gente opina como nosotros. Dime algo que no sepa. ¿Tú te has sentido en algún momento que ha sido una contratación errada, equívoca? Que has dicho, verga, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me contrataron? Igual estoy, pero... Sí, en fake news. ¡No! ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivían hablando de... ¿Habes dicho cuándo? Bueno, ¿cuándo? En el instante en que hablaban de política y vainas políticas, muy políticas, y yo no entendía nada. Y yo peleaba, trataba de pelear. No, mejor metamos esta noticia de Bad Bunny. No, política. Maduro. Ni sé qué. ¿Qué? No, yo... Era chistoso, porque David y yo estábamos hablando, no, entonces... Maduro, el sistema... Y mi cara era así. Maduro, así, como el Maduro con pieza. ¿Ah? ¿Ah? Y yo los veía, y ellos hablan, y yo así. Sí. Y lo peor de todo es que estaba en el centro. En el centro, don güey. El que domina el tema. Ahora, Víctor, ¿y tú te has sentido en algún momento así? ¿Una mala contratación? Sí, yo me sentí mal. ¿Cuándo? Una mala contratación, pero fue hace mucho tiempo. Yo no sé si te conté, yo trabajé para paredes, sufrir. ¿Qué? ¿Qué? No, yo estaba estudiando. Era compañera de nosotros, una man que trabajaba en la producción de Pare de Sufrir. Y me contrataron para ser el actor que hacía la graficación. O sea, me invento. Salía el caso de Alex Salles, decía, no, yo he cambiado porque antes le pegaba a mi mamá. Fú, tú, salía la graficación y yo le pegaba a una señora. Y era acá de risa porque yo me sentía tan mala contratación. Porque todo el mundo era como que, sí, llega el pastor a supervisar la grabación. Y yo era como, ah, chucha tu madre, hijo puta. Y en esa época, pues, era más chico y me enfiestaba. A ver si llegaba chuchaqui a la grabación, es de... ¿Sabes qué es lo peor? Llegar chuchaqui a la grabación es de unos videos por una iglesia. ¿En serio? No lo hagan. Me pagaba muy bien la gente de Pare de Sufrir. El gordo y yo pensamos en la posibilidad de que si no funcionaban nuestras carreras como actores, podríamos hacernos pastor. Y ahora que está la pandemia, pues, podría volver. ¿Te imaginas a mí de pastor en Pare de Sufrir? Si no te gusta lo que hacemos, cambia de canal. Ve a la escala de Saura, ¿qué haces? Tenía lo máximo, maricón. Ay, no. Este fue el don de la palabra, el verbo. El don de hablar es cada huevada es lo que tiene. ¿Y qué hacen en Pare de Sufrir? Oh. ¿No es lo mismo? Pues sí, güey, no mames. Bueno. ¿Cuándo creo yo que fuiste una mala contratación? Hijo de puta, a ver. En cuatro cuartos. ¿Qué eres loco, maricón? Con tu personaje Alexander. A ver, a ver, no, 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 te vas a ver. Un chupete en la nalga. No, un chupete en el culo. ¡Ah, estás loco! ¡Ah, estás loco! Oye, yo cuatro cuartos, eran los máximos. Ah, ya, eran los máximos. Ya. Esto era así. El actor, Víctor Arauz, deja y abandona la comedia para introducirse en el drama de cuatro cuartos, interpretando dos personajes gemelos. Uno era el protagonista y el antagonista. Víctor Arauz, en su despliegue de talento, nos muestra su, no sé, eso. Su doble lado. El doble lado que muestra la vida. Calla, 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 calla. Entonces, Santana caracterizado de negro y más grande y la prótesis de los dientes. Y el otro Gil del Alexander, ese personaje era una tontera, loco, eso no tenía sentido. ¿Cómo puedes? Dime tú, ¿en qué se nos juicio? Por más novela que sea, es mucha, mucha ficción, ¿en qué se nos juicio? Carolina Jaume y Mare Ceballos se van a pelear por ti. Por Alexander. Por un huevoncito ahí con una camisa, camisa y un escapulario. ¿Cómo? Y por si fuera poco, después de que ellas ya dejan de pelearse por ti, viene Shani Nadal. O sea, a pelear ahora por ti, a enamorarse perdidamente de ti. Y de paso, Ana Paula luego, cantante y tal, pum, también. Toda esa mujer nueva que llegaba, chévere, que sí que muy atractiva, muy linda, al pum. No, con Alexander, perdidamente enamorada de Alexander. Pero perdida, o sea, no es que el vacío de Alexander, no, perdidamente enamorada. Voy a asumir que estás hablando mal del físico del personaje y no del mío, hijueputa. El del gas ha vuelto. Esta vez vestido de mujer y vendiendo frutas. Él entiende lo que habla. Se habla hebreo antiguo para vender. Venden Gromlox. Retomando, según yo, tú, mala contratación en cuatro cuartos. Definitivamente para ese personaje de Alexander estaba, bueno, contactaron, hablaron con Manrique, con Danilo Carrera. Pensaron incluso en una contratación un poco más extranjera. Ochman, Ochman, Ochman. Mauricio Ochman. Él. Los tres estaban complicadísimos, Víctor, no pudieron. Y bueno, dos complicadísimos y uno no aceptó el presupuesto. Entonces dijeron, ¿saben qué? Cojamos al mansito ya para que se vea buena gente, panzoncito, chiquito, melenudo. Que sí se note que le hace mucho caso a la mamá. ¿Ya? Pero jefa, es que en la historia se trata de que todas vienen y se enamoran de él. Que se enamoren de su buena voluntad. Que se enamoren de su carácter. ¿Sabes qué? Si joa, será la justificación en la historia. Oye, ¿en qué semana? ¿Por qué? ¿Qué hacen con este mal tan feo? Dicen, no, es que se enamoran de su buena voluntad. ¿Ahí están? Nada más, está bien, está bien, está bien. Yo te voy a decir cuál fue tu peor contratación en facultad. ¿Tú qué hacías en maleteado? No puedo más con esto. No me saques cangrejal. No quiero, no quiero. El éxito venía del éxito. Él era la estrella. El Brian era la estrella en cuatro cuartos. Pues obviamente, la producción, si van a ser maleteados, tienen que poner a Alex. No sabían qué chucha ponerlo. Y le pusieron a hacer ese personaje pendejo, que él mismo no sabía qué hacer. Que ha dado así, no sabía si era Alevi Suete o era La Roca, de talle 7. Entonces... Ay, imbécil de mierda. ¿Yo no? Sí, pero tú lo dijiste. La producción me metió ahí, haz lo que chucha quiera. Si vas a actuar, no sobreactúes. Actúa. Y yo hice... No están pagando, mía. Gracias, me gusta el dinero. Y ahora, entrándonos... Entrándonos... Bueno, me parece que este chico sea muy listo. Entrándonos en lo que nos entrendábamos. Cállate, bebé. Entrando aún más en materia. Vamos a nuestro segmento. Lo que encontré por ahí. Las peores contrataciones de la televisión, pero las hemos dividido. Por ejemplo, la peor contratación en series. En series cómicas, ¿no? ¿Cuál tú crees que sería la peor contratación en series cómicas aquí en la televisión? Yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. A ver. El combo amarillo cuando contrataron a estos panitas de combate. Ah, y cuando hicieron lo de los extraterrestres. ¡No mames, chato! Ojo, ojo, vale la aclaración. Es la peor contratación, no porque hayan sido chicos reality, pero más por el hecho de la justificación. Es como, era una serie costumbrista de taxistas, muy natural, muy real. Claro, una cooperativa de taxi. Y de pronto... Llegaron extraterrestres. Eran chicos reality que no pasa nada con ellos. ¡No, no sé! Esa fue para mí la peor contratación. Combo amarillo. ¡Qué pena! Estoy de acuerdo contigo. Bueno, también estaba Urrutia en secretaria, ¿no? Que tampoco fue... Sabes que queremos mucho Urrutia, pero... Ahora, la peor contratación en novelas, que no es lo mismo para... ¡Instruyete, vago! No es lo mismo novelas que series. Sacando que la peor contratación en novelas pudo haber sido yo, como Alexander en cuatro cuartos. ¿Cuál sería? Paloma Fiusa, sin duda. O sea... ¡Ay, corazónzinho! ¡Respeita a ella, ¿tabón? Era linda, bailaba hermoso. Todo lo que ustedes digan. ¿No es que... ¡Ay, si usted dice esto! Esto es porque son feos y ya quisieran que Paloma Fiusa les pare gola. No, flaco. De verdad que ya quisiéramos que nos pare gola. Pero no va por ahí. Va por el tema. Para empezar, no habla bien español. Eso da pena. Número dos. Era muy mala actriz. Ella me dijo que se fue y que me dejó porque tenía un temblor tontilloso, algo así. No sobreactúes, actúa. Y ya lo analizamos la vez pasada en un capítulo donde estaba actuando con la mamá, ¿te acuerdas? Pero bueno, fue una época, ¿no? También habíamos hablado en ese momento de los de estado dominado en la novela esta que le hicieron en Montañita. Oye, el papá de Jim es millonario. Él nos puede prestar dinero. ¿Qué? Y yo no eres tu cuñado. ¡Denilo! Corazón dominado. Se llama el está dominado. ¿Y la novela de qué es de amor? Contrataron un equipo creativo así. No podemos pensar en un título. Vamos. Yo creo que para enamorarse necesitamos la palabra corazón. ¿Está corazón? No. ¿Corazón está? No, no, no. ¿Corazonado? No, pero vamos por ahí. Corazón dominado. Otra opción es me dominaste el corazón, pero... Pero no, era muy guayaca. La peor contratación en programas concurso, Alexito. Uy, en programas concurso. A ver, según yo, en las tardes son de Carolina. Y no era Carolina. Carolina, de hecho, casi nunca estaba. Era Ginel Moreno. ¿Por qué? Porque para qué contrataba a Ginel Moreno si las tardes son de Carolina. Y salía el otro pana. ¿Cómo se llama el otro pana? Tony Corral. Con sus pantalones más apretados, pero más, no sé, él llegaba a su casa sin poder caminar. Yo creo que él lo abre de tan silla rueda, creo. De tanto pantalón. De tanto pantalón tubo que usó. ¿Te imaginas que sí, que en silla rueda nos estén murriendo? No, no, no. Ay, por si acaso desconozco. No, no, no. Córtale, cortale esa parte. Sí, yo creo que ellos dos fueron la peor contratación. Tony Corral por sus pantalones muy apretados y Ginette por no ser Carolina. Es que no le iban a cambiar a las tardes son de Ginette y Carolina. A mí la canción me parecía muy divertida. Las tardes son de Carolina, de Carolina, Carolina, Carolina. Pero eso era chévere. Era bacán. ¿Quién te hizo, ah? Gino Freire, imagino. Te había hecho todas las canciones. He hecho todas las canciones. ¡Gino, cabrazo! Para lo que no sé aquí es Gino Freire, Gino Freire es un amigo comediante que fue el que hizo la canción famosísima de... Hola Mauricio, cirugía, sanitario, precios. Quiero a Mauricio y quiero a Gino, pero es... Cambia tu vida con cirugías. Es tu programa y Mauricio te ayudará. O sea... ¿Ah? Quiero cambiar mi vida, quiero conseguir un trabajo. Con cirugías. Quiero cambiar mi vida, quiero cambiarme de ambiente porque no me siento bien en esto. Con cirugías. Quiero pasar de ser pobre a millonario. Con cirugías. Quiero dejar de tomar. Con cirugías, quiero dejar de tomar. Hágase una cirugía, amigo. Y verás como deja de tomar. Tómalo con humor, amigo Mauricio. Te mandamos un beso a ti y a Bartolomé. No sé, estoy pensando como Bartolomé. Sí, Bartolomé. Ahora, Víctor, la peor contratación de los matinales. Pero como no veo muchos matinales... Yo creo que lo peor que tienen los matinales es que ahora tienen farándula. Agárrate, Ecuador. Ay, sí, usted se burla de las farándulas, pero bien que le gustan. No, sino que si en las tardes hay un programa de farándula, chévere. Pero de pronto ahora lo de las mañanas, también hay. Ya. Y en todos los canales donde hay matinales hay farándulas. Y de paso son las mismas notas, ¿no? En qué momento de la vida, Víctor. Empezamos a ver farándulas en la mañana, en la tarde y en la noche. Y eso le quiero preguntar justamente a la gente que nos está viendo en este momento. Van a los comentarios y ahí aprovechen y cuéntenos, coméntenos. Si ustedes saben quién fue el primer hijo de su madre que empezó a hacer farándula en la mañana. Yo no me acuerdo, la verdad. De verdad que me quedo con esa intriga, sin jodas. Es que más allá de quién la dio... Bueno, ya que están ahí en los comentarios, suscríbanse, pónganle a la campanita y la verga. Víctor. Víctor, ¿tú cuál crees que es? ¿O fue la peor contratación de la farándula? Todos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Mira, no, realmente no, fuera de joda. A mí lo que siempre me intriga y siempre lo decimos es ¿Quién les dijo que tienen que hablar así tan raro? He investigado. He ido a la FAXO, he preguntado y ahí no enseñan eso. O sea, no hay una materia que diga, cambiemos el tono de voz para sonar más estúpido. No. Así debería llamarse la materia. Puede ser, sí. O sea, ahora lo enseñan en el reality en el que están, ¿no? Para que sean reporteros. No estudies a andar reality. Te encanta, me estés en problemas. Oye, estoy haciendo publicidad. Estoy haciendo publicidad. ¿Qué te pasa? Estoy haciendo publicidad. Tómalo con humor, amigos. Tómalo con humor. Ya, todo está bien. Paz y amor, ¿ok? Sí. Ahora hay farándulas también en redes sociales. Esa es como la tarea del vago. Agarran las notas de la tele. Solamente hablan encima y ya. No, hombre. Unos genios. Hablando ya de internet, la peor contratación. Bueno, no para mí. Para mucha gente. Para mucha, sí, sí. La de la rubia. Yuribet. Que se le estén dando de la mejor manera. Porque imagínate, ya se ve el resultado de este video que está... A ver, ¿cuál es la mentira así? ¿Cuál es la mentira así? Oye, ¿cómo le dieron palo en redes? Le dieron palo. O sea, pobrecita, loco. La verdad es que se me dio pena. Porque hiciera algo que la man decía algo y le caían encima. No, a ver, o sea, es que no podía decir algo porque lo decía mal. Y le caían encima. ¿Qué es lo que sirve? O sea, yo me cuestiono. Realmente me cuestiono. Lo digo en serio, gente. Hay una compañera que es actriz que tiene máster en comunicación. Y dice, fuiste, dijiste, la casas, los vasos, el otra vez. Bueno, esto no es diciendo, ay, Víctor, se burla, nunca se equivoca. No, 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 sino que digo, es una persona que tiene máster, más másterado en comunicación. ¿Por qué habla como el culo? ¿Ya? ¿Por qué? Y me pasa lo mismo con Dieter. Dieter creo que es licenciado. Y habla muy mal, no sabe hablar. Y además respondiéndole a Martín Calle, que justamente vi una fotografía en sus redes sociales. Vi una fotografía en sus redes sociales. Y me alegro que estén juntos, que estén felices. No sé si es porque es en vivo y se pone nervioso. Papi, te quiero, se sabe. Y mire, quiero aprovechar este espacio también para aplaudir a alguien que yo considero. Yo creo que hace un buen trabajo, número uno. Número dos. Jamás ha tenido riña ni pleito. No se ha metido con nadie de manera muy abrupta. ¿Qué ha pasado? ¡Queremos saberlo! Evelyn Vanessa Calderón, a mí me gusta su trabajo. Tienes razón. Loco, está acá. Y te puedes preguntar la cosa más personal del mundo. Pero como es buena onda y como es buena gente, no está cambiando la voz y tú te quedas como raro. Que alguien me guste, hable a ti. ¿Te imaginas cómo sería de qué va así, no? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la de qué va. ¡Empezamos! ¿Dónde quedas? No, qué dolor de cabeza. En fin. Finito. Y ahora, ¿cuál tú crees que ha sido la peor contratación en noticieros? Sabemos que la mejor contratación siempre será Don Alfonso. Desde la época jurásica... Hasta ahora. A ver, la peor contratación, porque me reí de uno, porque de uno se me vino a la mente. ¡Ratatatata! ¡El patrón! Sorry, es muy divertida. Es lo máximo. Pero la bombón fue la peor contratación en un noticiero. Víctor, en un noticiero. Ahí sí yo difiero contigo, porque un noticiero tiene que ser aburrido. Una cosa es dar noticias con humor y otra cosa es dar la noticia mal. Víctor. Bueno, sí, sí ha cometido algunos abruptos como los de él. ¡Algunos! Hoy jueves, hoy jueves tenemos 7 de abril, 7 de mayo. Ahí lo cambié. Este mes, este mes no se quiere arrancar de mi mente. ¿Qué has hecho mayo conmigo? 7 de abril. Iniciamos y sigo con abril. Sin embargo, por ese guineo que antes pagábamos 10 guineos por un dólar, ahora nos está vendiendo un guineo a 10 centavos. Actúa. Que se te crea. Le damos paso a Julio César Saona, el Batman de la información. ¿Cómo estás, mi querido? ¿Clark 10? Entonces hay que limón. 25 centavos por un dólar. Bueno, ya. En todo caso, a mí me cae muy bien la bombón. A mí también. Escuche lo que yo quisiera. El debate político de Andrés Arauz y Guillermo Lazo, que espero que se dé, comandado por la bombón, don Alfonso Espinosa de los Monteros y Uribe El Corneiro. Somos imbéciles. ¿Qué le preguntaría? ¿Te imaginas? No, la bombón la madre. A ver, Víctor. ¿Cuál tú crees que fue la peor contratación en reality? Lamentablemente. ¿Cómo que por uno dice, viene este? ¡Ay, todos los chicos reality! Y no, no. En este momento hay chicos que han salido de reality que son un amor de gente, ¿no? Aparte también algunos son buenos en las cosas que hacen. Loco, Eduardo Andrade, para mí la rompe. Es increíble. Es buenísimo. Michela también. Para mí es increíble. De paso, es una mujer empresaria. O sea, se ha salido adelante de una forma impresionante. En todo lo que hace, loco, todo lo que hace Michela lo hace muy bien. Sí, pero hay unos que han hecho cosas como... ¡Me sacó el prendida! ¡No me saqué! ¡No me saqué! ¡No me saqué! ¡No me saqué! Y por ellos, casi que pagan todos. ¿De qué quieres hablar, amigo? Yo, yo de nada. Yo estoy viendo en tu mirada algo, Vicky. Yo solamente te voy a decir que en esto, yo soy el mejor. A ver, estamos hablando con Alexito y vamos los dos, los dos a un acuerdo. Ni Pabellón, ni Estuda. Para nosotros, la peor contratación de soy el mejor son... ¡Todos! ¿Entiendes, verdad? Y tenemos muchos amigos ahí adentro. Ninguno baila, verga. Creo que solo bailan dos. Maffer, otro chico que se llama Jocelyn. Y el resto, naranjas limas, miren. ¡Ay, no, no, no! No van a salir con... ¡Ay, es que ellos quisieran estar aquí! ¡Pero no! Comenzamos con las noticias. Dos pseudoactores fueron vistos en los exteriores de un conocido canal de televisión en busca de una oportunidad en un famosísimo reality device. Aquí los vemos, ellos, buscando una oportunidad en el reality. Ahí están. Parece que nadie les ha abierto la puerta. Parece que nadie les ha dado cuenta de su presencia. Buscan una oportunidad de días mejores. Esto nos deja de enseñanza que no hay que escupir para el cielo porque luego el gargajo te cae en la cara. ¿Sabes qué eslogan que tiene que ser mejor? ¿Qué? El jurado. Te voy a mandar a bajar de peso. Tampoco. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué? ¡Dime tú! ¡Dime tú! Uno de los amigos que está participando, un compañero actor. Pero me dijo, no, loco. Si a mí me prometieron que el reality de ahí no es cero polémica, es puro bailo. La realidad con frecuencia es decepcionante. Qué lindo, quiero abrazarlo, quiero ir y abrazarlo. Y decirlo tranquilo, todo pasará. A mí lo que me mata es que uno de los jurados dice constantemente hubieron. Ok. ¿Verdad? ¿Hubieron? ¿Hubieron? ¿Hubieron unos pasos que... ¿Hubieron unos pasos que... Me lasca el oído cada que escucha el oído. Yo creo que hay cosas o te trauman o te marcan. Cuando yo era chiquito, yo lo vi muy poco a mi papá cuando era pequeño, pero las pocas veces que lo vi, mi papá odiaba que yo diga puente a los pasos a desnivel. Pues es bravísimo. Entonces desde ahí, yo cada que voy en un taxi y el taxista me dice, lo dejo en el puente de ahí. Sí, déjame en el siguiente... Paso. Paso a desnivel. Y me pasa lo mismo con la palabra hubieron. Cada que alguien dice hubieron, yo... Hubo, hubo, hubo. En todo caso, les mandamos un saludo y un abrazo a todos. A todos. A los amigos del suelo mejor. Estuvan bailando y... Está bien, ¿no? Y sigan bailando. Es un camello, brother. Está bien. No es que me siento todos los días a las seis de la tarde a ver... Deberíamos hacerlo, amigo. Hagamos un envío para que la gente vea que estamos viendo, que no nos estamos viendo. Reaccionando. Oye, está bueno. Está bueno, ya. Reaccionando. Ustedes digan, gente. Coméntenos si quieren con Reaccionando y lo hacemos ahí. Ay, nos vamos a meter en muchos problemas. ¿Sabes qué? Me cabrea cada rato tener que aclarar que esta bubada es un chiste, es humor y no es personal. De hecho, Andrés, esto te lo voy a decir, borra todo lo que dice acá a rato, es humor, es humor, porque es como estamos justificándonos todo el tiempo. Vale, verga. No lo pongas. O sea, pon esto que dijo Víctor y no borres lo otro para que funcione. Haz lo que quieras, Andrés. Haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. Y despidámonos. Gracias, gracias a todos ustedes lo que día a día... Bueno, tampoco es que día a día. Martes a martes nos ven en cada capítulo que lanzamos. Y bueno, y los que no nos ven los martes nos ven después, cuando pasan la voz o les llega, etcétera, etcétera. Gracias a toda esa fiel fanaticada. Y tú, que estás suscrito, besos y abrazos para ti. Y tú, que no estás suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Ah, muchas gracias. Nos vamos. Adiós. Gracias a nuestros oficiantes Explore It y Villa Bonita. Villa Bonita. Y si tú quieres oficiarnos, pues, ¿qué esperas, amigo? Búscanos. Ven acá. Búscanos. Con más de 78 años de experiencia haciendo esto. Es mentira. Así como un currículum falzón. Debe que no... Adiós. ¡Chau! Besos y abrazos. ¡Los queremos! ¡Nos vemos en una próxima! ¡Chan, chan, 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 chan! Tengo show, tengo show. Arau, presidente. El 13 de marzo en Bobby Miles. ¡Bravo! ¡Chau, chau, chau! Yo no tengo show. Yo no tengo, yo no tengo. No, no. El repet. No, no me toco. No me toco, por favor. ¡No me toco. ¡No me toco! No me toco.